Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID. COVID se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz. Hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida. Y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente. Y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. Bueno, no perdí el conocimiento. Sí tuvo esa situación de desmayo transitorio. Y por la baja de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran. Bueno, yo no acepté. Los charolíes, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado. Aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión. Me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente, no pasó a mayores. No hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla. Ya venía yo consciente. Y así llegamos aquí y escribí un mensaje en tuit, en Facebook, informando. Sin embargo, pues empezaron las especulaciones. Porque mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles el muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud. Porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que me dio un derrame cerebral. De que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital militar. Y no es así. Sí, afortunadamente estoy muy bien. Estoy trabajando. Ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos. El del día primero, el día del trabajo. Y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla. Con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien. Me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente las cosas están marchando. En lo económico el peso sigue fuerte como nunca. En 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Que más se ha revaluado. Que no ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer. Antier. De que está bajando la inflación. Y sigue creciendo la economía. Sigue habiendo empleos. Se están aplicando en todo el país los programas de bienestar. Estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública. Está bajando la incidencia delictiva. En fin. Vamos bien. Estamos bien y de buenas. Y bueno, yo creo que el Creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato. Aquí estamos en este recinto, en esta intendencia. Aquí fue donde mantuvieron preso cuatro o cinco días al presidente Madero, al apóstol de la democracia, un hombre buen, que fue víctima de una pandilla de asofianes. Y cuando llegamos aquí, creamos, pues este museo se llama Intendencia de la Tradición. Miren, tratamos de reconstruirlo, hacerlo como estaba en esa época, en ese tiempo. Aquí estuvo con María Pino Suárez, vicepresidente de la República, caballero de la lealtad tabasqueño, de Tenosique, tabasqueño, de Tenosique, tabasqueño, aquí estuvieron. Y aquí lo sacaron por órdenes de huerta para asesinarlo, asesinar a los dos de manera cobarde, cerca de Lecumberri. Bueno, él padeció mucho de la prensa calumniosa. Paco Ignacio Octavio escribió un libro extraordinario sobre Madero, que se los recomiendo, que se llama Tiempos de Zopilotes. Porque lo trataron muy mal, los periodistas de ese entonces, y también los intelectuales. Se volvieron guardistas, tanto periodistas como los intelectuales. Muy pocos, muy pocos. Se mantuvieron leales al presidente Madero, que fue un hombre excepcional, excepcional. Uno de los mejores dirigentes políticos del mundo. Un verdadero demócrata, no ha habido en México un presidente con más vocación democrática que Madero. Y resistió una campaña de desprestigio de parte de toda la prensa de ese entonces, al grado de que llegaron a llamarle loco, espiritista, pigmeo, lo ofendieron mucho, como también ofendieron a Hidalgo en su momento. Bueno, al padre de nuestra patria no solo lo ofendieron, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, le exhibieron 10 años en la plaza de Guanajuato los conservadores, que son gentes de malas entrañas, que siempre andan deseándole el mal a otros. Hablo de Hidalgo, pero es lo mismo, padeció Morelos, y luego Juárez, que fue el tratado de manera racista, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Hay tres presidentes que hay que recordar con mucho cariño. Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río, también padeció una campaña en su contra muy fuerte de los oligarcas, los que se opusieron a la expropiación petrolera. Fíjense, no les afectaba en nada, porque el petróleo estaba en manos de compañías extranjeras, sin embargo, ellos se sintieron ofendidos, los oligarcas mexicanos. También, pues no les gustó que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos. No les gustó que el general Cárdenas impulsara la educación pública. Y así ha sido siempre, ¿no? Ahora que me he vuelto a enfermar, llama mucho la atención el odio, ¿no?, de algunas personas. Que quisieran, pues, que yo desapareciera. Pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos. Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No deberían de pensar así. No hay que desearle mal a nadie. Hay que aplicar el principio del amor al prójimo. Y sí, es, este, impresionante, ¿no? Unos que dicen, este, ante la falta de información, lo que se sabe, Alarraki, por ejemplo, un comentarista dice, supe por la hermana de un médico militar que atendió a el presidente que padece de una embolia, de un infarto cerebral. Tengo este otro informe parecido este, de gente que está hablando de eso. Luego, Riva Palacio, igual. Sí, le dio COVID, pero también tiene un este, derrame cerebral y lo están atendiendo muchos médicos. Y así, y otros, hasta quienes ya me dieron por muerto. Me acuerdé mucho de, me acuerdo mucho de Charrasca. Antes se usaban para resolver las diferencias, se usaban los duelos. hubieron duelos muy famosos, por ejemplo, el abuelo de Octavio Paz, Irineo Paz, que era periodista, fue director del periódico Patria, fue un liberal, luchador, este, de mucha pasión. Entonces, entraron en diferencias con un hermano del maestro Justo Sierra. Y entonces, se retaron a duelo, se nombraban padrinos. y Irineo Paz mató en el duelo al hermano de Justo Sierra, del maestro Justo Sierra, el maestro de América, secretario de Educación en la época de Porfirio Díaz. Además, mecenas, impulsor de poetas y de grandes escritores de esa época, ¿no? Bueno, pero hay otro caso de un duelo en Peralvillo donde a un personaje llamado o conocido como Charrasca lo retan a un duelo y él, este, nombra a su padrino y el otro, pues también nombra a su padrino, definen la hora, el día y el caso es que no se presentó Charrasca a la hora y el día y al día del duelo y le dijo al padrino, tú les dices que no me voy a presentar y este, y es muy chistoso porque el padrino de Charrasca le dice a los otros, ¿no? Al del duelo y a su padrino, dice Charrasca que no se va a presentar y que lo den por muerto y que vayan y ya, es insulta, ¿no? Entonces, a mí me han dado por muerto varias veces, fíjense que en política me ha ayudado mucho el que me han dado por muerto, después de que nos hicieron el fraude de que nos robaron la presidencia en el 2006 que vino ese sexenio tremendo de García Luna, ya se pueden imaginar, a mí me dieron por muerto porque decidí recorrer todos los pueblos de México, entonces me reunía yo con 10, 20, 30, 50, 100 gentes, al Calderón, al Calderón le preguntaban que si, que hacía yo y decía, pues ahí anda en los pueblos, se reúne con tres, cuatro, cinco gentes, me dieron por muerto, me salvé y, este, así, trabajando en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México, este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas fatigas, desde abajo y con mucha gente a las que admiro y a las que respeto y a las que quiero mucho, unos ya se nos adelantaron y a ellos es a los que les dedico esta plática, ahora que estoy con COVID, que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando, ya saben cómo somos de perseverantes, nos falta todavía un tiempo y van a hacerse muchas cosas, muchas, muchas bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México.